Gracias, presidente. Teniendo en cuenta las diferencias retributivas entre el personal de la Junta de Castilla y León, como por ejemplo entre la Gerencia de Servicios Sociales y el SACIL, ¿piensa la Consejería de Presidencia impulsar un proceso de normalización retributiva en la Administración de la Comunidad de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Estaré encantado de responderle, señora Sacristán, pero estaría bien que en la formulación de su pregunta o ahora en su réplica me dijera exactamente qué es lo que entiende usted por normalización retributiva. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias, presidente. Mire, señor consejero, normalizar, según la RAE, significa regularizar o poner en orden lo que no lo estaba. Pero yo le explico por si acaso no le ha quedado claro. Mire, si hay algo que la crisis del COVID ha puesto de manifiesto es la serie de carencias que en materia de personal sufren los centros residenciales de Castilla y León. Pero esto ya lo advertimos, lo dijimos una y otra vez, antes de la crisis sanitaria, durante la misma y ahora otra vez. Señor consejero, le dijimos que el sistema de contratación del personal laboral de la gerencia de servicios sociales en las residencias de personas mayores era totalmente ineficaz. Le dijimos que las bolsas de empleo se agotaban y no se convocaban. Le avisamos de que a muy corto plazo de no haber una previsión el sistema colapsaría. Y así fue, señor Ibáñez. Llegó la pandemia y el sistema colapsó. Y ustedes contrataron personal para trabajar a través de las oficinas de empleo bajo un sistema totalmente opaco, con contratos en precario y con falsas promesas de continuidad. Y digo falsas con todo conocimiento porque les cesaron rápidamente de sus puestos de trabajo a pesar de saber que volverían a necesitarlos cuando se produjese la ya tan avisada segunda ola. Como consecuencia de todo ello, los trabajadores públicos de los centros residenciales sufrieron durante la pandemia y siguen sufriendo una importante sobrecarga de trabajo repercutiendo, lógicamente, en la calidad de la atención al usuario. Y, por otra parte, las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios de la gerencia de servicios sociales son del todo injustas y usted lo sabe. Los sindicatos llevan años denunciando las desigualdades retributivas y las condiciones laborales del personal sanitario y sociosanitario de las residencias de personas mayores con respecto a los trabajadores de las mismas categorías del SACIL. Señor consejero, es prioritaria una modificación del convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla y León. Es necesario que se regulen las retribuciones del personal sanitario que trabaja en las residencias para eliminar esos agravios comparativos porque, de lo contrario, no va a quedar nadie que quiera trabajar en nuestras residencias. Están echando a nuestros profesionales fuera de nuestra comunidad porque aquí hace ya mucho tiempo que dejó de ser atractivo trabajar. Consejero, los empleados públicos de Castilla y León están hartos de su política de ping-pong, de pasarse la pelota unos a otros y no resolver absolutamente nada. Están hartos de sus incumplimientos y de su falta de palabra. Llevamos un año, aproximadamente, un año y medio de legislatura. ¿Y qué es lo que ha hecho usted en materia de función pública, señor Ibáñez? Se lo digo yo, no ha hecho absolutamente nada. Bueno, una cosa sí ha hecho, incumplir acuerdos y faltar a su palabra. Por esto, los empleados públicos de esta comunidad saben desde hace tiempo que ustedes les mienten. Pero una cosa es que hayan perdido la credibilidad y otra, mucho más grave, es que por no asumir ustedes sus responsabilidades de gobierno, dejen desprotegidos a los ciudadanos de Castilla y León por falta de profesionales. Este señor consejero es su calvario y, por desgracia, es el calvario de todos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Señoría, es habitual que usted me suela hacer preguntas que bien están incompletas o mantienen fechas inexactas o conceptos equívocos. Yo creo que lo hace con la buena intención de ver si es capaz usted de pillarme en algún tipo de renuncio, porque hoy en la formulación de su pregunta ha incluido algunas cuestiones que no venían en la parte que había escrito. Hoy yo creo que es un ejemplo, cuando habla de esa normalización retributiva, un concepto que, por cierto, en las decenas y decenas de reuniones que he mantenido con las organizaciones sindicales, nunca, nunca se ha puesto sobre la mesa. Porque hemos hablado mucho de jornada ordinaria, hemos hablado mucho de fondos adicionales, hemos hablado mucho de carrera profesional, de teletrabajo, de temporalidad, de concurso de traslado. De todo eso hemos hablado mucho, pero nunca me han planteado la normalización retributiva. Yo, además, he comprobado cómo en su pregunta usted me ha hablado de los sistemas de contratación, de las bolsas de empleo, me habla de sobrecarga de trabajo en el ámbito de la gerencia de servicios sociales, de sus condiciones laborales. Prácticamente no me ha hablado nada sobre lo que me preguntaba, que era la normalización retributiva. Usted sabe que en la administración autonómica coexisten varios tipos de personal que, además, se rigen por diferente normativa. Igual que me ha leído lo que significa normalizar, según la RAE, también puede aludir a lo que significa norma. Y la norma es la ley. Y usted sabe perfectamente que tenemos personal funcionario, que tenemos personal estatutario y que tenemos personal laboral. Y que cada uno de ellos se rige por sus correspondientes normas, que son las que acaban definiendo, cuáles tienen que ser los principios retributivos que han de regir su funcionamiento ordinario y su relación con la administración. Y, aunque usted crea que no estamos haciendo nada, le voy a decir, por si acaso no lo ha conocido, que ya está puesto en el portal de gobierno abierto la ley, la nueva ley de función pública, que va a articular un equilibrio y una equiparación de todos los aspectos relacionados con el empleo público de nuestros funcionarios, no solamente al retributivo, que también desde el ámbito del personal laboral estamos impulsando la revisión del convenio colectivo, también ha estado en gobierno abierto y estamos en plena negociación de ese nuevo texto. Y los aspectos retributivos van a partir de un análisis que, además, vamos a hacer, ahí está mi compromiso, del mismo modo que para el personal funcionario. Y es cierto que, puedo coincidir con usted, la pandemia ha puesto en manifiesto algunas diferencias, no solamente retributivas, entre profesionales que pueden desempeñar tareas de semejante responsabilidad. Esas diferencias que hasta ahora se venían solventando a través de la reorganización o determinados acuerdos específicos deben cambiar de enfoque. Estoy de acuerdo con usted. Por eso le anuncio que vamos a plantear un trabajo progresivo de análisis jurídico. No olvidemos, como le decía, que contamos con personal funcionario, estatutario y laboral. Cada uno de ellos con sus propios derechos y obligaciones distintos que están marcados por su propia normativa. Ese trabajo va a partir de estudios de análisis de los puestos de trabajo sin distinciones ni desequilibrios. Se van a analizar funciones, tareas y responsabilidades. Así vamos a poder marcar criterios homogéneos para la definición de los puestos y pautas que sean normalizadas y que nos conduzcan a una equiparación retributiva. Un concepto que sí que manejamos en el ámbito de función pública. Por tanto, y para terminar, le pediré que cuando quiera que le conteste algo, lo haré con total tranquilidad y transparencia, pero sería bueno que me dijera exactamente qué es lo que me pregunta para que no tenga que estar aquí siempre escudriñando y buscando a dónde quiere llegar usted. Porque si no, no nos vamos a entender. Y yo creo que usted y yo sí que vamos a poder entendernos. Gracias.